que sale yo iba a hacer uno que sale israel entonces entonces hierro, azufre y oxígeno este va a ser un poquito más corto porque tenéis que vaciar nada más hierro, aquí hay A y aquí hay 12 azufre aquí hay 2A y aquí hay D y oxígeno, aquí hay 2B y aquí hay 3C más 2D lo he dicho yo te digo que A vale 1 porque yo lo valgo porque me da la gana porque me da la gana no, yo no he pensado nada yo no pienso ¿para qué? claro es informático, tío C vale 1 medio y 2A es D y D vale 2 y ya despejada aquí la vez 2B es igual a 3C 3 por 1 medio más 2 por 2 4 2B es igual a 3 medio más 4 11 medio B igual a 11 cuartos vale, este número más feo entonces lo que te he dicho yo no pongo esto José Luis ¿no le hace falta que le quite denominador? ¿no se le puede quitar? ahora, ahora cuando me quedan números así feurro yo lo multiplico todo en este caso por 4 4 por 1 es 4 4 por 11 cuartos la aceleración céntrica es la normal? sí venga